Y a propósito de todos estos hechos, en los talleres del Mío se trabaja a marchas forzadas para reparar los buses que fueron víctimas del vandalismo durante los disturbios de los últimos días. El alto costo de los repuestos y que muchos de ellos se consigan solo en Europa demoran esta labor. César Vergara, gerente de HIT Masivo, tan solo uno de los cuatro operadores del Mío que se vio afectado por los ataques de los vándalos en medio de las protestas de los transportadores en las últimas 48 horas, rechazó estos actos que a su empresa le dejaron más de medio centenar de buses vandalizados. Creo que no es la manera de presentar peticiones a las autoridades. Yo quiero rechazar totalmente estos actos vandálicos que no le sirven a nadie. Yo creo que simplemente le perjudican la ciudad, afectan la movilidad. 90 minutos estuvo en los patios de este operador. El panorama desolador tras la destrucción de los buses, como este, al que no le quedó ni una sola ventana en buen estado. El panorámico está en el orden de unos 500 mil pesos. Los laterales son mucho más baratos, pero el conjunto te puede estar costando fácilmente alrededor de unos casi un millón de pesos por bus. Pero además, a varios buses se les robaron los EVU Box, o caja de navegación, una herramienta sin la cual ninguno de estos gigantes puede rodar. Este cerebro de los buses hay que importarlos desde Alemania o Inglaterra, y su costo supera los 6 millones de pesos. Estuvo muy focalizado en dañar, dijéramos, el corazón del sistema, especialmente las comunicaciones y en el tema del control de la flota. Eso es el elemento que nos permite a nosotros controlar los vehículos, e igualmente, pues también la contabilización de pasajeros. Los mecánicos trabajan a toda marcha para regresar los buses del Mío a las calles de Cali. Yo le diría que nos demoramos por ahí, básicamente, unos 20 días para recuperar totalmente la flota. Gracias. 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 Gracias.